Oh si que tal gran comunidad, acá estoy de soy de Gamer, trayendo este evento que nos trae Caste Clash Hoy nos toca batalla épica contra masacre y realmente es una masacre lo que está pasando Verás, para poder llegar a la conclusión de cómo va a estar a este R, de cómo decir Hey, hemos salido victoriosos aquí en Caste Clash, masacre, ven para acá, tomele tus almas y te haré uno más de mi altar He hecho diferentes pruebas en muchas cuentas y he partido por las cuentas más pequeñas Para ver hasta dónde puedo avanzar, así voy viendo cómo las voy subiendo hasta el cuente que es lo que debo trabajar Bueno, son muchísimas cosas, pero es divertido, es divertido probar todo porque si tengo jugadores de diferentes niveles Y bueno, me gustaría que batalla épica siempre estuviera de diferentes modos, pero es lo que nos da A ver, en este caso Dentro de los mejores héroes que tengo acá en esta cuenta, pegue que, le tiré una calabaza con un revitalizarte Y que si empieza a pegar lo suficiente, me lo voy a mandar a dormir Pasa que el calabaza empezó a pegar, pero masacre dentro de su habilidad dice Que el cuando entra en el combate, osea cuando causa un ataque básico, tiene una probabilidad de un 50% de hacerse elusivo por 6 segundos Osea, se va a hacer elusivo, sí o sí Ya, el problema que tuve en esa calabaza es que quizás si le hubiese puesto un golpe pesado o algo así Para que al momento en que le estoy pegando hubiese estado en coma, lo hubiese logrado O de alguna manera haberlo congelado o estuñado, no lo sé Pero ese fue el error Analizando la condenación, no lo sé, no lo sé Podría ser, podría ser Pero son dentro de los héroes que yo tengo acá en esta cuenta Y es una cuenta muy escasa, muy escasa ¿Y por qué masacre es un héroe tan especial? A ver, imaginemos que este héroe está al día Mientras vamos analizando y leyendo varias cosas Uy, me gusta el dios de la guerra Meter un poco de daño ahí en eso A ver, este objetivo causa, al 10 1600% de ataque al objetivo Que está atacando Eso es muchísimo Y este daño dice, ignora los límites de daño Osea, héroes como Palomera y los demás valieron madre en esto Dice, todo el daño causado por este héroe Ignora los límites de daño por los mismos Durante 5 segundos, vale En el final de estos 7 segundos Y este héroe es inmune al silencio No lo podemos silenciar Y reduce el daño recibido en un 50% Osea, este héroe de por sí Ya está recibiendo menos daño Osea, hay que pegar unos críticos y unos hits bastante buenos Cuando este héroe causa un ataque básico Ya se los leí eso Tiene una probabilidad 50% de hacerse elusivo Y ese es el gran pero Pero el elusivo hoy en día ya no es problema, gente Vale Y aparte hay que recuperar el 20% de los PS Enfriamiento 9 segundos A ver Lo podemos congelar Lo podemos estunear Este héroe dice que solamente limita el 50% de daño No tiene limitación generalizada de daño Tenemos otro punto a favor Otro punto a favor es que su enfriamiento dura 9 segundos Osea, prácticamente tienes que aguantar dos ataques de este héroe Y lo demás dependerá de cómo tú equipaste Ya, ahí fui probando en esa cuenta Y ahora, ¿qué hice? Me pasé a otra cuenta Y estoy tratando de buscar un cometa ardiente, gente Sí, cometa Cometa va a ser la solución que nos va a servir para esto Porque cometa lo que hace es ignorar el usivo, gente Entonces Vamos a ver las pruebas Vamos a ver si lo logro encontrar acá Como lo hice Y me hubiese gustado subir el video antes Pero yo les he comentado en varios videos Que De lo que estoy un poco desanimado Por cómo está CF Mi salud no mejora para nada Y eso igual me está afectando psicológicamente Inició un tratamiento que no funcionó Y hoy día El día de hoy empecé otro De hecho yo estaba con unas vías Y con un solo brazo Estaba con dos celulares Grabando Narsia en un hospital En la clínica Mientras me la aplicaba en medicina Video que ya lo he editado Y se va a subir Muy pronto Para ustedes Y Consecutivamente fui haciendo este video En diferentes lapsos Cosas de ver los horarios Cuando voy grabando Y podrán corroborar la información Pero aquí estoy presente Para la comunidad A ver Mucha gente subió videos De cómo mataron a este héroe Con dinámica ¿Vale? Y denme un segundo Estoy haciendo memoria De por qué aquí usé Esta Lazulix Si ustedes Lazulix Lo hubiesen puesto En este caso Yo no lo tenía Un cometa ardiente Es que le hubiese quedado muy buena Porque con revitalizar Y cometa ardiente ¿Qué pasa? Cuando entremos en contacto Uy Hubiese sido también Black Hubiese sido una muy buena opción Con cometa Este está muy bajo ¿A qué voy? Entra Lazulix Este mismo efecto Lo puedes lograr con Yeti ¿Vale? Si entrase Lazulix O Yeti En contacto Fake to fake Con este héroe Como tú estás Con revitalizar Tú vas a pegar primero Al pegar primero Lo vas a congelar con Yeti O bien lo vas a dejar Totalmente Inmóvil Paralizado Con Lazulix Mientras dures Tu habilidad Tienes que pegar El hit El mayor daño Posible Estar con un megafuerza O algo por el estilo Esto es Enchar el todo O nada Es parte De la estrategia Lo más probable No te alcance El ataque Para poder bajar La cantidad Total de DPS Así que Con Calagra Me encantaba Meter un cometa ardiente ¿Qué es lo que pasa? El héroe te va a atacar Al atacar Se va a hacer elusivo Y se va a activar Tu cometa ardiente Entonces Te va a dar posibilidad De tu cumplir Tu enfriamiento Si es que aguanta Y lanzar nuevamente Un ataque Y terminar de matar El héroe Yo Les aseguro Que va a ir funcionando Cada una de las técnicas Cada una de las tácticas Yo he publicado En el grupo De líderes De Whatsapp Lo he hecho tarde De que si alguien Quiere Pasarme su cuenta Pasarme su cuenta Para yo intentar De pasar esto Estas etapas Gente Escríbame Por favor Mucha gente Tiene mi número Y trataré de hacerlo En todas las cuentas Y si no es así Me puedes hacer Llamada por Skype ¿Vale? Video llamada Si quieres Tú puedes poner Tu video En neutro Para que no Aparecer en cámara ¿Vale? Y me compartes Pantallas De ese modo Yo voy a ver Lo que tú estás haciendo Voy a ser un mero espectador Y te voy a poder apoyar También es una opción Hay muchas ideas Yo quiero compartir Mi conocimiento Yo lo he dicho Yo soy un jugador Pero yo ocupo Mis recursos Para subir jugadores Héroes Digo Héroes Free Porque lo encuentro Más divertido Encuentro que Cuando los logras Equipar Y dar Como con ese Equipamiento Adecuado Wow Me siento genial Yo no ocupo Los héroes Más chelados Para poder hacer Este tipo de eventos Nunca lo he hecho Sé que llueven Las fotos En las diferentes Redes sociales Como lo pasan Con dinámicas O similares Ah no ¿Para qué? Si tengo el altar completo O sea Yo pago Para jugar ¿Ya? Es como la diferencia Entre ¿Cómo es? El pay to Fast y el pay to win Yo pago para Yo no pago Para ganar Yo pago Para tener recursos Para poder ganar Es una gran diferencia Entre una cosa Y la otra Estaba mirando Acá los héroes Analizando ¿Qué podría hacer? A ver En cuanto a las mascotas Están muy bajas Que son cuentas Que están muy bajas Que las estoy ocupando En la arte Para apoyar a jugadores Nuevo Acá en refugiados Y tengo que hacer Todas estas pruebas No existe otra forma Calavera Es un héroe Que se puede usar Hasta el día de hoy Gente En muchísimos Muchísimos eventos De hecho yo he estado Bajándome Dinámica O sea No las he matado ¿Vale? Pero Un 80% Un 80% De gente Los PS Abajo Con dinámica Y Wow Tengo tantas cosas Que subir Que no les he mostrado Entonces prefiero Sacar videos Un poco más largos Para aprovechar De impregnarme Más de ustedes Y ustedes de mí Y mostrar realmente Cómo uno llega A la conclusión Yo no quiero sacar Tantos videos De miren Logres esto Nomás Y mostrar solamente El logro No Quiero mostrar el trabajo Tras ese logro Samurai podría ser Serían dos seres Elusivos Pero ¿Qué significa eso? Que la batalla Podría durar Hasta que el tiempo Se acabe Entonces un riesgo Que no sé Si estoy dispuesto a tomar Podría ser comandante Con un cometa Y un revitalizar No Un revivir Podría ser una muy buena opción Un revivir Comandante Revivir y cometa Andaríamos bastante bien Le tengo bastante fe A esa combinación Pero No tengo los recursos Acá en esta cuenta Entonces Pero Rodolfo Medinca Rodolfo Medinca Porque si lo tiro A buena distancia Rodolfo necesita Dos activadas Y cuando va en el proceso Entre la segunda Y la tercera activada Que son de dos A tres segundos Pega un hit Increíble Que se lleva Lo que sea Tal cual Gente Lo que sea Entonces Si lo tiro Buenas distancias Podría ser Que este héroe aguante Entonces Voy a subir Acá un poco Este héroe Ya Me voy a tirar Por este Necesito ir sacando Conclusiones Puede que tenga La suerte Que justo Cuando le pigue Entramos al contacto Rodolfo active Y lo congele Creo que es Uno o segundo A ver A cuánto lo tengo Voy a revisar Acá En el otro móvil Mientras tanto Está muy atrás Le voy a meter acá Un aguante A ver Piel de piedra Y guardia de flama Si son compatibles Gente Porque uno Son efectos Totalmente diferentes De lo que hacen No hacen lo mismo Vale Uno es Reducir El daño Y el otro Es Desviar Son cosas Totalmente Diferentes A ver Cuando te vas a pegar Rodolfo A que lo comprime Mientras tanto Dos Tres Cuatro Cinco Ahí lo congeló Es un segundo Y si lo hubiese Congelado Ahí Lo mata Lo hubiese Matado Lo hubiese Congelado Justo en ese estado Cuando hubiese Estado en elusivo Ahora que le hubiese Puesto un cometa Entonces ya lo hubiese Ganado otro segundo Más Y este era en elusivo Solamente dura Seis segundos Entonces hubiese Tenido que aguantar Cinco segundos Los hits Que me está pegando Masacre Para que Rodolfo En ese tiempo Cargue lo suficiente Y le pegue El golpe final Es que es Una cuestión Matemática Una cuestión sencilla A ver Rodolfo Hice aumento Su propio ataque 7-7 Se cuenta Probabilidad Un golpe crítico Un 90% Enfriamiento 12 segundos Tenemos un infriamiento Ah, por eso Cada 12 segundos Un infriamiento Es por el crítico Ven Es cuando va pegando Sus ataques Cada 6 segundos Y lo escogiera Durante un segundo Es una buena opción Pero Hay que trabajar Más este héroe Para que aguante El tema es que Es muy blando Es eso Es tremendamente El daño Que hace Muy alto Dañino No sé Si me explico Rodolfo Tiene Esos 12 segundos De enfriamiento Por lo tanto Para que Cuando él pega Cada 6 segundos 6-6 Pega Hay que esperar Que se cumplan Esos 6 segundos Desde que empezó A pegar Para que tenga El enfriamiento Para que pueda Pegar Ese hit Que es increíble Si congelase 2,5 segundos Sería espectacular Porque le estoy rompiendo Mucho Mucho Enfriamiento Al Al masacre O sea Imagínate Congelar el masacre Cuando está En el usivo Le estás quitando De esos 6 minutos 6 segundos En el usivo Digo 2,5 O sea Tendrías que aguantar 3,5 Y eso ya es Muy muy bueno Porque después Quedan 9 segundos En el enfriamiento Y como tuviste 6 segundos Aguantando con él Lo congelaste Y el otro segundo Lo tuviste Aguantando que te pegue Tienes una diferencia De 8 segundos O sea Para pegar El segundo ataque Y si cumple El enfriamiento Pegar un segundo hit No No pude No pude Porque falta Trabajar ese erre Pero yo sé Que la teoría Es correcta Y yo Estoy segurísimo Gente Pero en fin Hay que probar Para esto Son estas cuentas Y el erre Está en medio A ver 1 4 5 6 Vamos a ver Otro 1 2 3 4 5 6 Y Justo Ven ahí Cuando se cumple el 6 Rodolfo queda con la barra de energía cargada nuevamente Y no alcanza a pegar Pero si lo hubiese alcanzado a pegar Lo hubiese congelado Y ese segundo diferencia Hubiese marcado todo ¿Por qué? Esa segunda diferencia hubiese sido Que ya Rodolfo me marca Los 12 Segundos de enfriamiento Entonces Quiere decir Que mientras va a pegar el otro hit Se va a dar un plus de 6 segundos Va a estar cargado Si es Toda una teoría Es toda una locura Es todo lo que ustedes quieran Pero esto es cast y clash Es probar Y si tú A ver No todas las cuentas Tienen solo un millón O solo dos millones Cuentas que son pequeñas Que están probando Y esto es lo que tienes que hacer Clash Mira Acá un Megafuerza En En esta cuenta Me he cambiado a mi cuenta secundaria Que está un poquito más fuerte Estiloide Vamos a probar A Latholix Porque es lo que hay que hacer Hay que probar Megafuerza está bien De hecho Le va al talento Porque como se ocupa Para destruir edificios Lo que tú necesitas Con Latholix Es que lo rompa Absolutamente Todo Ouch Ouch Ya Le tenemos solamente Un revivir Al 1 Esto es malo Ay Me encantaría Que dejes que sacara Una mascota Que te permitiera Revivir un R Es que Le juro que podría Resolver un enigma Que tengo Un enigma Es que me falta Esa combinación Y Uff Podría hacer Zumbar dinámicas En el PVP Pero en fin Vamos a ello ¿Dónde está Cajarito? Le pusimos Megafuerza Le metimos daño Vamos probando Es un héroe que tiene que Entrar de frente Vamos a ello Uff Lo borró Lo borró Vamos de nuevo Cajarito Cajarito Es a cantar Cuando acaba De nacer Tu colita De mover Muy bien Vienen con esa activada Que le pegó Latholix Lo paralizó Totalmente Y le sigue Le sigue Le sigue Le sigue Dando Imagínense Latholix Con Revitalizar Para que entre Dando full Más Cometa Y si tuviéramos Ese algo Que me falta Para revivir Este héroe No Adiós Masacre Lo hubiese matado Porque Latholix Cuando lo hubiese activado Cuando este héroe Está Elusivo Hacia la cometa Lo inmoviliza Igual Y lo mando A dormir A ver Vamos a Probar otro héroe Necesito revisar Bien adaptar Yo sé que el tiempo Pasa gente Yo sé que Yo hago un montón De cortes Y hago cosas Insisto que Mi salud Está malísima Pero yo quiero Mucho La comunidad Vamos a probar A ver Vamos a tirar Acá Este Cazador De demonios Ahora este video Corresponde A lo que es La saga Prácticamente Que voy a sacar De mundo épico Ya tengo Casi unos 20 videos listos Están en internet Los tengo listos Privado En youtube Y los voy a subir Todos de golpe Todas las pruebas Y tonteras Y cosas que Me van ocurriendo Con los épicos Así que este video Va a corresponder A mundo épico Porque estoy Luchando Contra un épico No me acordaba De qué facción Era Cazador De demonios A ver Es un ordenado Vale Vamos a ver Qué tan ordenado Eres Vamos a ver Si el orden Puede contra la masacre Vamos a ver Cómo preparamos Este héroe Ya que Como funciona Con empoderar A la distancia A ver Si vas a atacar Con héroes Con autoproc Como es el caso De Domador Que digo Cazador De demonios Tienen que ser Héroes de golpes Más repetitivos Es por lo que va a pasar Ya Sefirica Y dinámica Por ejemplo A ver No Sefirica Es uno de los héroes Que tiene mucho golpe Repetitivo Podría entrar Con empoderar A la distancia Más cometa Y pudiera hacer Bastante daño Y obviamente Y obviamente Ese Fidic No En dinámica A distancia Cuando empoderar Se lo va a barrer No son tantos golpes Pero el golpe Que pega es letal O sea Ese hit Es digno A ver Le vamos a subir aquí Bastón errante Necesito aumentar el daño Voy a ir por el todo Nada Voy a ir por el todo Nada Con este héroe Es importante Sacar estas conclusiones Hacer estos análisis Y como yo comenté En el grupo Si yo no puedo Con héroes Normales Yo no le meto En este caso Dinámica Dinámica Yo no la ocupo Yo saqué dinámica Porque Esta dinámica Se la puso A meter en su cuenta Pero en mi cuenta Principal Porque como soy top Igual necesito Llegar un mínimo De respeto A las alianzas Donde estoy Y exponer los seres Que corresponden Para la defensa No se están regalados A pesar de que no hay base No hay base imposible Pero Por respeto Yo no lo hubiese sacado Hubiese continuado Con mis leyendas Y uno contra épicos Pero Me veo a la obligación De sacar mundo épico Porque Falta mucha información Y cada vez Sale más Y más Y más Y la gente Quiere la respuesta Pero ahí entro Entramos Y Bien poco el daño Que le hizo Domador De Digo Cazador de monio Decepcionante Decepcionante Pensé que iba a haber más Se le bajó ahí algo Pero no fue Decepcionante Pega más A ver A ver Soy Ya Voy a tirar acá Una serie física Simplemente Para deducir algo A ver No tengo Cometa Como emblema Esta cuenta No Tengo muchos Que arreglar Acá Inclusiones Baja Esa Vistaza Rápida Fue letal Acusó Muchas Cosas Por un fin Con esta cuenta De 330k Puedo bajar Mi jugar De 2 millones Claro Usando Minotauro La técnica De To win Pero Sigue siendo Un 300k O no Vamos a ello Ya A ver Soy Piensa que el video Está corriendo Y la gente Quiere ver Que estás haciendo Acá Bueno Después de esta cuenta Obviamente viene La cuenta principal Vamos a ello Vamos No De ese modo No Funciona Nada Nada Bueno Fue un desperdicio De entrada Fue totalmente Un desperdicio Ni siquiera Voy a explicar Lo que hay que Se ver Porque Se apreta Para burlar Ya Oh sí Ahora sí Bienvenidos Ya estamos En la cuenta principal Ya estamos En la cuenta De Papu De Papu Soide Vamos a ello ¿Saben cómo Vamos a empezar Matando a este Bicho? Porque en esta cuenta La actitud Es totalmente Otra Aquí Es totalmente Otra la actitud Me falta un R Un R Y necesito Saber Donde está Donde Me dejaron Este R Desde que salieron Estos épicos Estos Hijos de su madre Me sacan Los R Y se los guardan En las nalgas Acá Ven No Tú no eres Típico Tú no eres Típico Este R Qué decepción La única manera De poder recuperar Tu leyenda Es cambiándolo Por otra leyenda Épicos Arrastrando Leyenda Esto es literalmente Un rapto Vamos a ocupar Este espectacular No, no, no No, no No ese Real pita No Es que me gustó Lo siento Lo siento Este sí ¿Qué? Soy sinousila Soy de Pero el problema Sinousila Es decir Este masacre Estaba escrito Eso fue fácil Otro No puede ser tan fácil Por favor Un poquito más de aguante La comunidad no está preparada para esto Bueno, bueno Clasher Alguien tenía que mostrar esto Que comience la acción Esto es jugar que hace clash Esto es la estrategia Ahí van viendo auxilio La distancia No tiene auto-pro Ninguna cosa Este otro mono me empieza a pegar Pum Me curó del dragón No me pegó directamente Pero como yo tengo Cometa ardiente Y lo tengo con Giral vampírico Le doy unas descachetadas Miren Bello, ¿no? Este soy de estar loco, gente No, no, no Pasa que Soy un incomprendido Miren la estrategia Miren Cómo pega Cómo pega No usila Oh, no Se hizo elusivo No, y está recuperando PS Tranquilo No usila Haga su trabajo Miren cómo le pega Le pega Le pega Le pega Miren Encima perdió Su 9 Segundo de enfriamiento En el último milisegundo Se hizo elusivo Y el no usila Le pegó Igual Que te maten Con bolitas de nieve Un masacre Algo vergonzoso Diría yo O sea Como, no sé Como derrotar a un gigante Con plumas Pero, bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Vamos a hacer un pequeño cambio Acá en Es no usila Vamos a cambiar El oro crux Vamos a atacar Vamos a quitar Este oro crux Vamos a probar Otro oro crux Vale Uy Es no Es no Es no Y Cometa Ahí está Gano 70% de ataque Al atacar Bien Daño Causa daño El ataque Elimina los buff Ignora y elimina Efectos de elusivo Finalmente En segundos Perfecto Vamos a ello Y por supuesto Mi mascotado Reliquias La tengo hasta el 10 Creo que tengo Un par de copias De Snow Voy a aprovechar De subir un poquito Acá Esta reliquia Pensando Que nos podría ir bien Ahora si no nos va bien Da igual Ya, ya Llegar hasta la cuarta etapa Como no se nos usila Me doy por pagado Es que me doy por pagado Totalmente Ya Yo creo que por ahí Está bonito Snow Prepara tu nieve Que vas a ir a congelar El paquete A masacre Y se lo vas a hacer Mil pedacitos Vamos a ello Comienza el combate Los jugadores Están face to face Ouch Me pegó Un hit Muy bueno Le va a jugar En contra Ese hit Lo pegó Antes de que Dogo La mascota Dogo Me pusiese El escudo Y eso me lo jugó En contra Ya Creo que Esto No pinta Bien Ok Gente Me mataron Mis no usila Ya Pero no importa A ver Este héroe Tenía No estaba atacando Con evasión Tiene bella combinación Está muy buena Esta combinación Porque su protivencia Al nueve También te da Inbunabilidad Inbunabilidad Gracias Gracias Entonces cuando Masacre Están esos nueve segundos De enfriamiento También va a activar Este emblema No va a activar Los nueve segundos Va a activar Los tres Creo Segundos Que dura El talento Pero Es algo Es tiempo Que está ganando Entonces Eso no nos favoreció Ya La vieja Confiable Me voy a ir A la segura Misukubo Misukubo No falla Misukubo Es como Mi dinámica Free Ya solo Que les pudiera decir Vamos a hacer Una prueba Así Tal cual En este caso Voy a usar Revitalizar Y Y revivir ¿Por qué Revitalizar? Revitalizar Mirá ¿Cuánto? 110 De ataque Extra Y eso es muy bueno Entonces Quime la mate Va a revivir Y se lo va a cargar Y los niveles De precisión Son muy altos Aparte Que llevo malestar Así que ese malestar Me va a ayudar A poder contrarrestar El oro crux Que tiene actualmente Este masacre No estamos Un y uno Y Es que Dogo hace un tremendo trabajo Llevar la mascota Dogo Es como llevar Un supervivencia Gente Que vale a eso A ver Ya vamos a la Sexta Sexta pata Vamos a ver Qué tal Me va a pillar Ya el cambio de obra 23 con Sí Vamos a ello Vamos a ver Por la espalda Si dio vuelta Masacre Oh no Uno Oh ¿Vieron eso? Le bajé el 70% De la vida De un golpe ¿Vieron eso? De un golpe Es que murió demasiado rápido Lo lamento Se nos acabó el vídeo Es que La idea era Cuando estuviera a punto de morir De ir a cortar el vídeo Para probar con otros héroes Porque ya sabía Que me lo iba a matar Que su cubo lo iba a matar Lo lamento Quería probar Un montón de otras cosas Se me rompió el héroe de prueba Se me rompió el héroe de prueba Que mal Lo lamento un montón Bueno Si quieres que yo pruebe En tu cuenta Ponte en contacto conmigo Siempre en la descripción Del vídeo Está en mi Facebook Para que tú me hables Por privado O está en mi correo Ya Espero responderlos Todos a tiempo Y si no Vendrán más eventos Y ahí estoy Para poder ayudar Gente Los quiero muchísimo Los veremos En un nuevo Y emocionante vídeo O por si acaso Este héroe funciona Muy bien también Con ese talento Para poder matarlo ¿Vale? En un nuevo Y emocionante vídeo Acá en Soy de Gamer ¡Ah! ¡Ah!